El extraño intento de la infanta Elena por hacernos olvidar su última pelea pública a lo Letizia. Si hay una gran motivación en cuanto al trabajo representativo que se une al nombre y presencia de la infanta Elena, es definitivamente el de su conciencia sobre la importancia social de la mujer rural para la construcción y el avance de la sociedad española. Es por ello que no dudó en embarcarse hacia Ciudad Real para asistir a la celebración de los 40 años de la Asociación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Mundo Rural, AFAMER, y el Día Internacional de la Mujer Rural que tuvo lugar este 15 de octubre. Es por ello que ha hecho gala de toda sencillez para volver a reincorporarse en funciones y para ello escogió muy a su gusto personal, un blazer azul marino de solapa fina con un botón, una blusa blanca con cuello mao y un pantalón gris claro con estampado de cuadros de líneas finas en un tono más oscuro. Añade al conjunto unos zapatos terminados en punta con tacón bajo a juego con la chaqueta y lo completa con un bolso marrón con asas beige de tamaño mediano, así lo describió a detalle Vanity Fair. Esta ha sido una reaparición reivindicativa por parte de la infanta Elena luego de que fuera blanco de numerosos titulares y hasta memes después de aquel impas que tuvo con una periodista a quien le exigió el tratamiento de Doña. Y aunque en esta oportunidad trascendió por motivos más loables, dos detalles de su estilismo trascendieron para llevarse el protagonismo de toda la jornada. El detalle que resaltó de la infanta Elena. En realidad si algo saltó a la vista, fue definitivamente su localizado, y que como tema excepcional, nos deja entender lo relevante que ha resultado para la duquesa de Lugo este estilismo, tomando en cuenta que esta elección sólo la toma para hacer frente a sus compromisos más importantes y que requieren de una presentación más esmerada. Cuando asiste a compromisos más informales, deja sus rizos cobrar total protagonismo. No estamos muy seguros sobre si realmente ha logrado obtener su liso más prolijo y perfecto, pero definitivamente es un cambio apreciable a simple vista. Otro de esos asuntos que pueden marcar o no su asistencia, es el que tiene que ver con su muy particular gusto para los accesorios. Los minimalismos podemos dejárselos a la reina Leticia e incluso a Doña Cristina. La infanta Elena, muy a lo máxima de Holanda va por todas con cada pieza que elige y en esta ocasión, el maxibroche en forma de mariposa habla por ella. Quizás intentó lograr un mini efecto que distraiga la atención o tal vez apueste por todo lo contrario y desee quizás acaparar la atención en este tipo de eventos que van de la mano con su labor como directiva en MAFRE, pero si de algo estamos seguros es que tiene un estilo verdaderamente único y que para bien o para mal, sólo pocas se atreven a imitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!